La parte ambiental de lo que venimos hablando constantemente que es estado de costas, estado de mares, esto porque fue hace poco el día de los océanos y encontramos siempre muchos residuos cuando hablan muchos residuos en las costas y en los mares es el residuo que nos preocupa a todos, los plásticos los plásticos es el principal por eso vamos a hablar con Leandro Tamini, coordinador del programa Marino y director adjunto de conservación de aves argentinas Leandro, muy buenas tardes, la Melga y Pablo Gago te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas y frías tardes Exactamente, lo dijimos al principio, buenas y frías tardes porque el invierno se hace sentir, me imagino, en Mar del Plata No, no, es tremendo, hoy es un día realmente invernal y de todas formas agradezco lo cálido del recibimiento con respecto a haber sido campeón con River como hincha de ese equipo, lo agradezco, agradezco el gesto No, sí, la verdad es que hay que felicitar a todos y no por decir nada, pero River hoy tiene un gran plantel tiene un técnico con capacidad y merecido campeón anticipado se veía venir, ojalá tengan muchos más logros pero bueno, hablando de logros, Leandro a vos te encantaría tener algún logro con tus programas marinos por tu protección de costas, contanos cómo es la situación en las costas argentinas, qué encontrás, cómo ves el estado de las costas y mares argentinos Qué buena pregunta Bueno, yo te comento un poco lo que hacemos desde Aves Argentinas y del programa Marino Nosotros específicamente estamos trabajando con las diversas amenazas que tienen las aves marinas En el mar hay un montón de amenazas para las especies que allí habitan Podemos encontrar, como ustedes mencionaron, los plásticos que según los grupos de animales pueden ser más o menos peligrosos pero también encontramos amenazas mucho más grandes de la cual se habla un montón en el último tiempo como el cambio climático o por otro lado podemos mencionar a las pesquerías sobre todo a la pesca no reglamentada la que se conoce como pesca ilegal que es también una amenaza y muy fuerte para algunos de los grupos de animales que habitan nuestro mar Con respecto a los plásticos, es un tema en boda si estamos viendo que es una amenaza por ejemplo, hay grupos del cual se sabe muy poco pero porque llega muy poco a nuestro mar que son las tortugas marinas para los cuales el plástico, sobre todo el plástico generado por nosotros el plástico que podemos tirar en la vía pública y que por ahí en comunidades costeras o en ciudades costeras llega al mar sin ningún problema puede generar un impacto no, genera un impacto en ese grupo de animales pero también genera un impacto visual sobre todo cuando nosotros nos encontramos con playas o con rincones de nuestra hermosa costa atlántica que están llenos de basuras y eso es algo en lo cual como sociedad podemos trabajar podemos hacer un manejo del plástico muchísimo más responsable de lo que lo venimos haciendo y entonces podemos, digamos, podríamos mencionar como que un objetivo en los próximos años es generar conciencia y que ese manejo del plástico sea cada vez más consciente si se permite la redundancia Leandro, ahí te hago justamente un alto si te permito la redundancia pero te hago un alto porque vos hablás de que podemos trabajar yo diría tenemos que trabajar porque a nivel educativo ambiental me parece que falta todavía darle herramientas a la sociedad para que se eduquen esta materia y entiendan yo siempre lo cuento como anécdota y da la casualidad que está la otra de la anécdota al lado mío, sentado a la derecha por decirlo de alguna manera cuando con la Melga una vez fuimos a hacer una limpieza de playas nos asignaron un metro cuadrado no te exagero y la cantidad de plásticos y de basura que encontramos en la costa fue increíble Bueno, a ver, posicionémonos en un aspecto digamos, se está trabajando un montón desde hace tiempo de hecho si uno habla con chicos de la primaria no tienen la misma visión que nosotros teníamos cuando le hicimos no tiene, o sea, ya empieza a haber un cambio ahora, que se necesita trabajar muchísimo más sí, seguramente pero digamos, vamos por un camino y con respecto a lo que mencionás sí, es impresionante sobre todo las playas muy visitadas hay una cantidad de plásticos y de otros residuos colillas de cigarrillos, etc. que es abrumadora yo creo que yo creo que está marcada a mí me gusta hablar de sendas marcadas está marcada la senda en cuanto a la educación desde la primaria quizás hay que trabajar más con la educación de la sociedad toda la sociedad como un conjunto y no solo desde niños y niñas que vayan a las escuelas y ustedes desde guardianes de las aves aves marinas están dando charlas se están capacitando ¿a dónde están llegando hoy? bueno, nosotros guardianes actualmente trabaja en las escuelas de Mar del Plata en sus alrededores estamos en el orden de unos entre dos mil y dos mil y doscientos chicos que chicos y chicas que acceden a nuestras charlas por año dependiendo del año ¿no? y nosotros allí en realidad trabajamos la temática de los plásticos y la contaminación por plásticos pero además trabajamos lo que es la captura inciental de aves marinas que es uno de los temas que también trabajamos desde el programa marino que esto es aprovechando que Mar del Plata es una localidad pesquera o sea tiene una fuerte tradición una fuerte historia de pesquera trabajamos con los chicos en qué es esto de la captura inciental que es las interacciones negativas que se dan entre las aves marinas cuando pescan los buques que salen desde el Mar del Plata por supuesto mar adentro ¿no? nosotros traemos ese tema al aula generamos un montón de materiales para conversar con estos con los chicos y las chicas acerca de estos temas y terminamos las actividades como nombrando designando a a a los niños y las niñas con como si fueran guardianes las aves marinas entonces el la tarea que se les asigna por así decirlo es seguir hablando de esto en las casas o con sus amigos como para hacer un una un que sean replicadores claro como que sean replicadores que sean guardianos o sea desde ese momento ellos cuidan de las aves marinas aunque 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 no las vean porque en general son especies que son difíciles de ver desde la costa pero esto genera mucha felicidad en los niños verse como como cuidando un grupo de animales por así decirlo y además genera un montón de materiales que después nos llegan con cartas y videos etc acerca de las reacciones que tienen ellos después de que vamos a dar las charlas Leandro ahí en el inicio de la charla hablábamos de que el plástico es una de las preocupaciones más importantes a nivel basura marina o residuo marino por decirlo de alguna manera pero también vos marcabas la pesca ilegal hoy esa pesca ilegal que irrumpe con el ecosistema marino o con la con la vida acuática por decirlo de alguna manera ¿es importante todavía falta control? Otra buena pregunta yo hablo de pesca no regulada lo que pasa es que se conoce comúnmente como ilegal pero no regulada no significa en general escuchamos de pesqueros chinos que avanzan sobre la frontera digamos la frontera marítima en nuestro país y eso existe el tema es que esa pesca no está regulada ¿por qué? porque ninguna entidad tiene idea de cuánto se pesca pero esa pesca también puede suceder dentro del mar argentino cuando no está regulada eficientemente o sea un barco que no sabemos cuánto pescó también es una pesca no regulada entonces toda esa información se debe sumar como si fuera un gran rompecabezas para determinar por ejemplo cuánto se pesca de determinada especie entonces yo puedo saber como se hace muy bien en nuestro país de decir bueno este año se pescó tanto de supongamos merluza se pescó 100 toneladas que los números son muy distintos pero pongamos bueno el año que viene quizás se tienen que pescar 80 para no impactar tan fuertemente dentro del ecosistema si o para no extinguir una especie por decirlo de alguna manera exactamente exactamente eso con las con las especies que nosotros definimos como especies blancas especies que son blanco de la pesca digamos hay embarcaciones que van a pescar merluza ahora después hay un montón de otras especies por ejemplo aves marinas tortugas incluso mamíferos marinos que son lo que nosotros decimos captura incidental que por accidente se pescan y muchos se mueren entonces vos imagínate que si no sabemos de cuánta merluza hay pescándose producto de que no sabemos la información proveniente de algunas embarcaciones mucho menos vamos a saber de esas especies que son capturadas incidentalmente entonces armar todo ese especie de rompecabezas es importantísimo para tener regulaciones acordes en temas pesqueros y ustedes desde COFAN que es el equipo costero de observadores de fauna y ambientes marinos están sobre ese tema estudian el tema fiscalizan controlan como lo llevan a cabo nosotros COFAN es un es un proyecto de ciencia ciudadana digamos es bastante digamos está muy 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 de moda en el último tiempo incorporar los saberes de la gente de a pie la gente de hecho es muy bueno el ejemplo porque COFAN se nutre de información de gente que camina la playa entonces es un es un proyecto que actualmente lo trabajamos casi exclusivamente en provincia de Buenos Aires y bien se están abriendo otros nodos en lo que es la Patagonia en donde la gente informa sobre aves tortugas y mamíferos marinos muertos entonces hace tres años que lo estamos haciendo ya tenemos un montón de observaciones entonces a partir de la información de COFAN nosotros vamos a saber cuál es la normalidad en esa mortalidad y si en algún momento se observa una amenaza que una amenaza puede ser una nueva una nueva un nuevo tipo de pesca o puede ser un un no sé si escucharon acerca del niño y de la niña que se produce en el Pacífico que los efectos de la niña y de la niña que son eventos por supuesto naturales pero son eventos muy fuertes a nivel marino inciden en una especie o sea a partir de información simple recolectada por la comunidad se puede empezar a entender ese tipo de efectos a muy largo plazo estos proyectos son proyectos hay proyectos de este estilo que llevan 70 años por ejemplo recabando información para ver cuál es la normalidad cuándo es normal que veamos una determinada especie muerta en la playa entonces si nosotros un año vemos tres veces más o diez veces más que lo que vemos normalmente en otros años podemos dar la voz de alerta de que algo está pasando con esa especie esa es más o menos la idea de COFAM Leandro la verdad que si tuviese más tiempo me quedaría hablando toda la tarde contigo porque es muy interesante nos has atrapado con la charla y con todo lo que nos venís contando a través de estas iniciativas y la pregunta al final es el que se quiere contactar con Aves Argentinas el que quiere aprender de conservación de estado de costa de mares ¿cómo llega a ustedes o a través de dónde llega a ustedes? bueno Aves Argentinas tiene una página que yo más allá de si se quieren contactar específicamente recomiendo porque recomiendo visitarla porque hay un montón de información así que estamos volcando todo el tiempo además del uso de las redes que Aves Argentinas tiene todas las redes y todo el tiempo estamos volcando información en esos en esos en esos sitios en esas páginas pero si se quieren conectar específicamente y más si son si están escuchando la radio y son habitantes de alguna localidad costera nos pueden escribir a ecofam arroba avesargentinas todo junto punto org punto ar que allí nos vamos a poder comunicar en forma más directa y poder y poder interactuar y nos va a encantar a nosotros hacerlo y a nosotros también nos va a encantar colaborar y poder seguir conservando algo tan preciado como las costas y los mares de nuestro país Leandro un gusto enorme y un abrazo grande a la distancia muchísimas gracias y quedo a disposición para cuando quieran volver a charlar abrazo grande muy buena semana y ojalá empiece el calorcito en Mar del Plata esperemos muchas gracias abrazo buena semana y era Leandro Tamini coordinador del programa marino director adjunto de conservación de aves argentinas